Hoy es 8 de noviembre. La campaña de los medios de comunicación, la imposición del poder económico, que empezó a confundir y a tratar de dividir al pueblo parameño desde la semana pasada, que empezaron a plantear que la salida a la crisis actual es la inconstitucionalidad. Todo eso hace ganar tiempo para todas las maniobras que ya el pueblo conoce. Derogar la ley es plenamente constitucional. Es más, es una acción constitucional porque Cortizo puede llamar a la Asamblea en tres días y aprobar la derogatoria de la ley 406. Esa es la realidad. La garantía para el pueblo de que se acabó el relajo con Minera Panamá, Fitzquanto, es la derogatoria de la ley. Derogatoria que tiene que ser retroactiva. Derogatoria que es legal y constitucional. Alfaro Boy, en la Asamblea de Diputados, dijo que Fitzquanto es demandado al país. Y el país tendrá que defenderse frente al problema de Fitzquanto. Los medios de comunicación en una campaña de odio, mentira, racismo, han llamado a la represión. Igual que el CONEP, la PDE, la Cámara Minera, la Cámara de Comercio, han estado exigiendo la represión, promoviendo la violencia contra quienes se manifiestan por la derogatoria. La derogatoria es esencial en esta lucha para el pueblo panameño. Tendremos que enfrentar a Fitzquanto en el terreno que corresponda, pero no pueden ser los vendepatrias porque nos entregan como nos entregaron ahora. En el marco de la lucha patriótica también hay una cantidad de heridos indeterminados, detenidos, más de mil detenidos, algunos de ellos procesados de forma política los incidentes que se dieron en la Casa de Paz en el Chorrillo. Ahora las víctimas asesinadas por un vil y cobarde asesino el día de ayer de dos disparos, uno a cada persona, obviamente, es parte de esa campaña de odio, de mentira y de engaño. En la televisión no llevan a debatir a los que tenemos la posición de la derogatoria para sustentarle al pueblo ampliamente que es posible y es legal. En la televisión, en la radio, en los periódicos, la campaña de odio contra los indianos, los obreros, los docentes, contra quienes luchan, contra los patriotas, es a diario, es bárbara y ustedes son responsables del odio que siembran en la población que consuma una parte de ella. Pueblo panameño, sostengamos las acciones, los mártires y héroes de la causa patriótica que escribe el pueblo panameño en la hoja de la historia hoy en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la dignidad nacional. Han entrado al altar de la patria e inclinamos nuestras banderas de lucha frente a esos mártires. A estos tres mártires, al docente atropellado en Chiriquí, a los dos asesinados ayer en Chámen, rendimos honores y tributos y el ejemplo inmortal de estos mártires se suma a la larga lista de mártires de la causa de nuestro pueblo. No vamos a salir de las calles hasta que se derogue la ley 406 y se cierre First Quantum en un plan de cierre. Esto es importante decirlo, porque volver a rellenar el hueco, volver a sanear ese corredor biológico mesoamericano, volver a reforestar allí es un proceso largo, pero se para la extracción. No nos dejemos confundir, no nos dejemos dividir. Juramos ante el altar de la patria que vamos a luchar hasta derogar la ley 406 porque es la exigencia del pueblo. Eso era lo que todo el pueblo clamaba desde que se aprobó el contrato 406. Después vino la división mediática de los medios de comunicación, del poder económico, los partidos políticos y el gobierno y la asamblea se prestaron para eso, para no derogar porque quieren seguir maniobrando. Sin lucha no hay victoria. La patria está garantizada. Sus hijos la defienden, hombres y mujeres, en todo el territorio nacional, en las aguas marítimas donde viola First Quantum nuestro territorio y seguiremos luchando hasta que se restaure la dignidad, la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Viva la lucha del pueblo panameño. Viva la lucha del pueblo patriota. Abajo lo ven de patria.